El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbrek ya sabes que todas las semanas estoy en vivo en este canal los sábados respondiendo todas tus preguntas referentes al Yelbrek así que atentos los horarios que están acá en pantalla para que nos encontremos en vivo en este canal vamos a partir hablando de la liberación que realizó Apple el día de ayer de iOS 15.4.1 tal como lo reportaron ellos en su página web, trae algunas mejoras para la batería y para el Bluetooth pero obviamente lo que a nosotros nos importa es el contenido de seguridad es ver qué cosas Apple estuvo parcheando que a futuro podrían estarnos permitiendo realizar algún Yelbrek en alguna versión inferior a 15.4.1 y cuando vemos el contenido de seguridad es así de breve solamente hay una vulnerabilidad que ha sido tapada y es esta que estás viendo en pantalla no es al kernel sino que es en el Apple AVD y dice que se puede estar construyendo una aplicación que puede ejecutar un código arbitrario con el privilegios allí en el kernel dice que esto ya ha sido explotado hay personas que ya lo están ocupando el día de hoy y por eso Apple obviamente urgen estar liberando esta actualización que al ser un punto uno viene a ser algo menor ¿podría ayudar para construir un Yelbrek en este futuro? podría pero en realidad las posibilidades no son tan altas más encima nos dicen que la persona que lo estuvo reportando es un investigador anónimo así que no tenemos mucha información si es que lo va a hacer público o no esto que estuvo vendiendo allí a Apple y bueno respecto a los dispositivos compatibles son desde el iPhone 6S para arriba prácticamente todos los dispositivos que soportan al día de hoy iOS 15 entonces de las versiones que se están firmando al día de hoy son las que están acá con color verde que estás viendo acá en pantalla ¿conviene estar subiendo esta versión? yo diría que no el consejo de esperar siempre la versión más baja es algo viejo y sabido que es el más efectivo a estar siguiendo así que no se aconseja estar instalando esa versión ahora los únicos que podrían quizás estarlo haciendo si es que al día de hoy tú ya te encuentras en 15.4 y estás teniendo algún problema allí con tu dispositivo Bluetooth o con la batería de tu dispositivo en ese caso sí sería aconsejable estarlo instalando pero si sientes que aún los problemas no son mejorados puedes volver a 15.4 y seguir aguardando allí nada más ahora ojo esto es solamente para los que se encuentran en 15.4 si tú te encuentras en alguna versión inferior ni loco estés instalando 15.4.1 porque sabemos que a futuro de igual manera lo puedes estar realizando con la herramienta de Future Store ocupando tus SH SH y por último si no quieres ocupar esta herramienta 15.4.1 también a futuro también se va a poder estar instalando con todo lo que es el perfil que retrasa las actualizaciones así que no hay prisa de subir a esta última versión de iOS pero si por algún motivo quieres estar subiendo bueno tenemos la confirmación de parte de Allstore que está funcionando sin ningún problema su herramienta aquí en iOS 15.4.1 así que si quieres estar ocupando alguna versión modificada de Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube, de WhatsApp la que quieras este tutorial te va a servir en 15.4.1 ahora sobre el estado actual del jailbreak hay varias novedades que hemos estado recibiendo de parte del equipo de Taurin pero tuvimos una noticia inesperada también el día de ayer de parte de Ian Bird que es uno de los integrantes del proyecto 0 de Google el cual estuvo liberando una vulnerabilidad para estar escapando de la caja de arena del sandbox ya la estuvo liberando allí en el boxpot esta funciona hasta iOS 15.1 y nos parece bastante similar a lo que hace unos días atrás Culsar estuvo compartiendo que también había salido allí de la caja de arena hasta iOS 15.1.1 y también nos estuvo compartiendo el progreso de su herramienta Taurin 15 como la ha llamado preliminarmente esta lleva 4 de 6 pasos conseguidos lo que nos da un aproximado de un 70% de completado este jailbreak y por último te quiero hablar de esta encuesta que tuve compartiendo acá en mi canal de YouTube todavía la puedes estar respondiendo y quiero dar consejos respecto a cada una de las versiones de iOS que estás viendo acá en pantalla ahora qué pasa si estás en la primera opción la de iOS 14 bueno puedes estar subiendo hasta iOS 15.1 si es que guardaste los SHSH utilizando la herramienta de Future Store pero esto se recomienda al día de hoy solamente si es que tu dispositivo tiene el Touch ID si es que tu estás en iOS 14 y quieres subir a iOS 15 tu dispositivo va a quedar desactivado el Face ID así que ni loco lo estés realizando a menos que estés dispuesto a estar sacrificando esto te va a servir el código pero el Face ID no va a haber forma por la cual lo puedas recuperar en iOS 15.1 o en alguna versión inferior de iOS 15 ahora si no quieres perder el Face ID puedes estar también subiendo con el perfil que retrasa las actualizaciones pero tendría que estar yendo hasta iOS 15.2 que es una versión que no sería soportado con este jailbreak que se está esperando el primero en iOS 15 pero al menos podrías estar subiendo y esto también aplica para los dispositivos que tienen Touch ID en iOS 14 ahora si te quieres quedar en iOS 14 también puedes instalar este perfil y estar bloqueando las actualizaciones y seguir aguardando allí por un jailbreak que pueda llegar a iOS 14 aunque todos los esfuerzos parecen al día de hoy estar puestos en iOS 15 o si es que tienes jailbreak en iOS 14 bueno, seguirlo disfrutando nada más la siguiente opción que vemos acá desde iOS 15.0 hasta iOS 15.1.1 en ese caso el consejo es que bloquee las actualizaciones automáticas de iOS con el perfil que te muestro en este video y sobre todo lo que vimos hace un rato de Ian Bird que se van añadiendo más y más vulnerabilidades que son compatibles en estas versiones de iOS así que no te muevas de ahí si es que seguimos subiendo a iOS 15.2 Beta 1 me duele porque yo estoy allí Coolstar estuvo anunciando que su herramienta no va a estar soportando esta versión de iOS pero sabemos que también el jailbreak de Uncover puede darnos la sorpresa así que el consejo es también estarnos quedando en esa versión de iOS y no actualizar nuestros dispositivos ahora si es que tú te encuentras acá en la cuarta opción de 15.2 15.2.1 y 15.3 hace unos días atrás también vimos muy buenas noticias respecto al POC al inicio de una vulnerabilidad que había sido liberado así que no te vayas a mover de esa versión también es el consejo que estés allí instalando este perfil para estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS ahora si es que estás en la última opción 15.3.1 o 15.4 se dijo en todos los idiomas que estuviesen bajando a 15.3 Apple ya dejó de firmar esta versión provocando lo que yo llamé el otro día en un directo un triple kill ya no puedes bajar esa versión ya no puedes guardar esos SHSH y tampoco puedes subir desde iOS 14 con Future Store ocupando la CEP de 15.3 así que el consejo es que si estás allí simplemente instales el perfil y te quedes allí y ya no actualizas más tu dispositivo y que respecto a la última versión de 15.4.1 lo único que hay que hacer con esto es estar guardando obviamente los SHSH y nadie la tiene que estar instalando y que lo que va a ser el futuro del jailbreak durante estas semanas fue parte de la conversación que tuvimos junto con Rubén en el podcast que se liberó el fin de semana pasado y cualquier cosa que ocurra cuando ya esté la herramienta al tutorial o cualquier otra noticia tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana allí en el directo así que atento a los horarios que estás viendo allí en pantalla chao chao chau 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 Gracias por ver el video.